La premisa de nuestra serie es muy sencilla todos hemos formado parte de un intercambio de regalos Sobre todo en esta época navideña nos toca a veces en el trabajo entre la familia a veces la familia es demasiado grande Entonces no podemos comprarle a todos y pues cada quien mete su nombre y hacemos un intercambio de regalos ¿Por qué hacemos regalos en navidad? bueno porque Dios nos dio el más grande regalo que es su hijo Jesús Y de allí viene ese principio de dar regalos estamos nosotros haciendo lo que Dios hizo Obviamente en una escala más pequeña dando regalos porque Dios nos dio el más preciado regalo Su único hijo para nuestra salvación para nuestra redención y a veces formamos parte de un intercambio de regalos Y nos ha tocado a veces donde usted lleva un regalito y el que usted recibe vale mucho más que el que usted dio Y es y uno se avergüenza sobre todo cuando recibes primero el tuyo verdad porque te dieron las llaves de un Ferrari Y tú diste un Ferrari Hot Wheel verdad Entonces tú dices Dios mío me hubieran dicho que me iban a dar un regalo tan costoso para yo también invertir Y agarrar un regalo semejante verdad entonces a veces nos pasa eso yo quiero evitar la vergüenza esa A veces nos sucede que no sabemos que comprarle a la persona que nos tocó y le hablamos al esposo a la esposa al hijo Oye que le agarro a tu hijo que le gusta que tipo de juguete que tipo de figuras verdad o personajes le gustan Y yo quiero ser ese amigo para ustedes usted puede venir conmigo decir pastor ya que Dios me dio el más grande regalo Que le puedo dar yo al Señor y en esta serie estamos hablando de tres regalos que le podemos dar nosotros Al Señor a cambio del que Él nos dio aclaro no es para pagarle no es por obras nadie puede ganarse la salvación Es un regalo pero si podemos honrar a nuestro Dios se ha dicho que el regalo que Dios nos dio es la vida Y el regalo que le damos nosotros a Dios es lo que hacemos con nuestra vida la semana pasada hablamos de servir Podemos servir y hay una institución 100% adecuada para que tú puedas servir y es la iglesia local Y lo vimos esta semana esta semana vimos un montón de voluntarios nos pasó como como con Moisés Que casi tuvimos que detener a la gente decir ya 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 tenemos suficientes nunca nos había pasado eso Pero ustedes no sé si era porque recién habíamos predicado ese sermón pero yo lo atribuyo más a su corazón Ustedes son personas apasionadas por Dios y por ende apasionadas por las personas fueron alcanzados y quieren alcanzar a otros Dense un aplauso ustedes que lo han hecho esta semana sirvieron Y otra manera la segunda manera que yo creo que en esta serie puedo expresarte como tú puedes honrar al Señor ¿Qué regalo le puedes dar a Dios? recuerde que los tres reyes magos cada quien trajo un regalo Estamos hablando de tres regalos el segundo regalo la segunda idea que yo te puedo dar que tú le puedes dar a Dios es esta Tu generosidad y conmigo generosidad Cuando nosotros somos generosos Estamos poniendo nuestro amor en acción Por eso es tan importante para Dios que seamos nosotros generosos sabe que tan importante es para Dios que seamos generosos Quiero hacerle un pequeño estudio de palabras importantes en el vocabulario de un cristiano Y cuántas veces ocurren esas palabras en las escrituras por ejemplo la palabra creer A ver si lo tenemos acá en las pantallas la palabra creer aparece 272 veces en la Biblia La palabra orar digo es importante orar como creyentes aparece 371 veces en la Biblia La palabra amar hablamos de amar la semana pasada es muy importante el cristiano debe amar aparece 714 veces En la Biblia la palabra dar o generosidad aparece en la Biblia 2152 veces Tres veces más que la palabra amor o amar ¿Por qué? porque el dar en esencia es el amor en acción Te lo declaro de esta manera tú puedes dar sin amar pero no puedes amar sin dar Lo repito tú puedes dar sin amar pero es imposible amar a alguien y no ser generoso con esa persona La generosidad es la expresión de tu amor de tu devoción de tu entrega hacia una persona Y por qué es tan importante para Dios que lo menciona más de 2000 veces en la Biblia Porque la naturaleza de Dios es de dar Dios es un dador Dios es el más generoso Nos ha dado su único hijo nos dio lo más preciado lo entregó todo no escatimó nada por entregarlo por nosotros El otro día llevamos a al niño a los niños al McDonald's A mi niño les encanta el McDonald's verdad que niño no pero el más pequeño Luca el de cuatro años Él tiene una obsesión por las papitas fritas y sobre todo las del McDonald's Y le encantan y tratamos de convencerlo de que hay otros alimentos en el mundo pero él quiere sus papitas El otro día saliendo de la escuela los llevo le compro sus papitas Yo ya había comido ese día íbamos manejando hacia la casa pero olían tan rico las papitas Que volteo yo y le digo a Luca le está amarrado en su esos asientos hoy en día son como de astronautas 14 puntos de seguridad Yo me acuerdo que yo me en el gran Torino de mi abuelo me acostaba atrás en la ventana Hoy en día no se puede hacer eso pero ahí estaba mi niño en su asiento de astronauta Y entonces volteo y le digo yo oye mijo me regalas una una papita frita Así le hace Y en ese momento me entró un sentimiento como una unción así de padre no de padre Y se me ocurrieron inmediatamente tres pensamientos dije yo a este tipo Alguien le tiene que recordar tres cosas Número uno que yo soy la fuente de todas las papitas fritas que él puede comer en su vida Segundo Que si yo quiero Se las puedo quitar de la mano Estoy más fuerte que tú yo te las puedo arrebatar si yo quiero O igual te puedo comprar más Si te portas bien Y tercero alguien le tiene que recordar a este niño Que yo no necesito sus papitas yo tengo para comprarme mis propias papitas Pero estoy queriendo enseñarle a compartir Está conmigo En otras palabras Cuando se trata de dar y de nuestra generosidad Nosotros tenemos que también recordar que todo lo que tenemos Es porque Dios nos lo ha dado y que él no lo puede quitar O nos puede multiplicar dependiendo nuestra actitud Y hay que recordar que Dios no necesita de mi generosidad Él no necesita de mi dinero Él es autosuficiente Sin embargo está queriendo enseñarme una lección Quiere mostrarme algún principio Voy a hablar de ocho cosas Son ocho y voy a ir rápido para los que toman apuntes Pero hay ocho cosas que quiero que usted apunte Acerca de la generosidad ¿Por qué? Porque hay siete mil promesas de parte de Dios Para el creyente en la Biblia Promesas de prosperidad Promesas de salud Promesas de éxito Promesas de realización Un montón de promesas Pero todas las promesas de Dios tienen una premisa Y el tema número uno Que está conectado a tus promesas O sea muchas promesas tienen condiciones Y la condición número uno Ligada a tus promesas de parte de Dios Llevan el tema de la generosidad Entonces hay ocho cosas que yo quiero hablar Ocho de esas promesas que Dios te da Que están ligadas a tu generosidad Y esta va número uno La generosidad honra a Dios La generosidad honra a Dios Recuerde que cuando los reyes magos Vieron al Señor Dice que se postraron en adoración Y entregaron sus regalos Dice abriendo sus tesoros Entonces dos características De la generosidad de los reyes magos Les costó lo que ellos estaban dando Y lo estaban dando en adoración Sabía que cuando usted da esto Glorifica al Señor Dice segunda de Corintios 9 versículo 13 Como resultado del ministerio de ustedes Muchos darán gloria a Dios Pues la generosidad de ustedes Tanto hacia ellos como a todos los creyentes Demostrará que son obedientes A la buena noticia de Cristo Mire esto El dar es reconocer que todo lo que tenemos Es de Dios Y que al dar nosotros Al ser generosos Esto va a glorificar a Dios Sabe que a raíz de lo que hicimos el viernes Hay mucha gente el día de hoy Que conoce de iglesia vital Que sabe que hay una comunidad de creyentes Aquí que aman a su comunidad A raíz de lo que hicimos el viernes Hay personas que quizás hoy vinieron A raíz de lo que sucedió el viernes A cantidad de familias entregamos invitación Y dijeron vamos a empezar a venir a esta iglesia Porque cuando uno se desprende de sí mismo Y uno es generoso Esto glorifica a Dios Hay gente que no cree en Dios Pero cuando tú vienes y les das algo A nombre de Dios Que es algo que yo recomiendo El otro día estaba yo en la pizza Con los niños Los habíamos llevado Y estaba un hombre allí Y saliendo yo Del establecimiento Me dice el Señor Quiero que regreses Y que le des 100 dólares Y dije Señor ¿De dónde? Dijo los traes en tu bolsa Y me meto la mano a la bolsa Y efectivamente traía 100 dólares allí Un billete Entonces yo regreso Y le digo a este muchacho Quiero decirte que Dios está pensando en ti Me dice ¿Y cómo estás tan seguro? Le dije porque me habló a mí Que te viniera a dar 100 dólares Y aquí están Y él empezó a llorar Él empezó a llorar Porque hay gente Que no cree que Dios piensa en ellos Pero te utiliza a ti Para recordarles Estás en mi mente y en mi corazón Y tengo tus necesidades presentes Y a veces es difícil Desprendernos de nosotros mismos Porque no hemos entendido La diferencia entre la mayordomía Y el ser dueños de algo Quiero, quiero ilustrarles Algo porque Esto es muy importante Conforme nosotros avancemos En el tema de hoy Establecer la diferencia Entre ser mayordomos Y ser dueños Y más que explicarle Se lo voy a ilustrar Si una cosa es ser administrador Otra cosa es ser propietarios Quiero ver a dos mamás solteras Necesito dos voluntarias Dos mamás solteras Que te ha ido mal esta semana Tú sientes como que esta semana Muchas cosas ocurrieron mal Te vino a atacar al enemigo Se presentaron situaciones adversas Quiero que vengas acá rápido Sí, rápido Porque yo no me tardo en predicarme Se tardan ustedes en llegar acá Entonces A ver Una mamá soltera Pasa para acá Otra mamá soltera Si no hay otra mamá soltera Una mujer Hay que estar otra mamá soltera Pasen ustedes para acá Yo les quiero ilustrar A los hermanos Si denles un aplauso Pase acá arriba Pase acá arriba Pase acá arriba Les voy a ilustrar la diferencia Entre ser un mayordomo Y ser un propietario La Biblia nos llama Ser mayordomos De los bienes que Dios pone En nuestras manos ¿Cómo se llama usted? María Treviño María Treviño ¿Cómo te llamas tú? Yolanda Dios te bendiga Yolanda Dios le bendiga a hermana María Ok Yolanda La hermana María Ha tenido una semana Muy difícil Y Queremos de alguna manera Alegrar Su semana Entonces Yo te voy a pedir Que tú le des Cien dólares A la hermana María Quiero que se los des Ok Ahora quiero que de tu bolsillo Le des cien dólares Ok Ok Pausa Eso lo hice a Red Y quería yo esa reacción ¿Por qué se detuvo ella La segunda vez Y no se detuvo la primera vez? Ustedes acaban de ver Ilustradamente Lo que es la diferencia Entre ser propietario Y ser mayordomo La primera vez Yo le estaba dando a ella El billete Y ella estaba reconociendo Que yo lo estaba poniendo En sus manos Pero seguía siendo mi dinero Entonces si yo le dije A ella dáselo Ella no se detuvo Porque ella dice Yo nada más estoy Manejando Lo que el pastor me dio No es mi dinero La segunda vez Yo le dije Dale de tu propia bolsa A lo mejor ella no tiene A lo mejor No puede O a lo mejor Simplemente pensó dos veces ¿Por qué pensamos dos veces? Porque a veces Nos creemos dueños De las cosas Que Dios nos da Y Dios quiere que tú Cambies tu mentalidad Y digas Yo no soy dueño Yo soy administrador De lo que Dios me da Sigue siendo de Dios Yo nada más Tengo que obedecerle Tengo que buscarle Y ser sensible A su espíritu Y tengo que dar Donde él me indique Que dé Y cuando tú Obedeces a Dios ¿Qué crees que Dios hace? Dice como tú Tú puedes dar Y confío que puedes dar Yo a ti también Te voy a bendecir Tómalo Feliz Navidad Dios les bendiga Gracias No es de usted Es de usted Dios les bendiga Tomen su lugar Es para ustedes En serio En serio No se la creen Así es Dios Escuche bien Tiene que cambiar El chip de tu mente Yo no Yo no soy dueño Yo soy Mayordomo En mi vida Yo y Carla En lo que llevamos De casados Hemos regalado Creo que Si llevo la cuenta Bien como seis carros Y carros Bueno No el tipo Hico cristiano Que te da el ungido Que derrama aceite Por todos lados No, no, no Carros Que funcionan Carros Bueno La última vez Fue una camionetita Que yo acababa De terminar De pagar Tenía pocas millas La cuidaba mucho Y un día Llegando a la iglesia Vi que llegaba Una mamá Soltera Con muchos niños Y llegaba tarde Ella Y le pregunto Hermana Está bien Dijo Perdón pastor Llegué tarde Es que Los sugieres Tuvieron que ir A recogerme A la Carretera Porque se me Quedó el carro Y en ese momento Escuché una voz Que me dijo Le vas a regalar Tu camioneta Y yo dije Diablo mentiroso ¿Dónde estás Para reprenderte? Pero no era El diablo No era el diablo Hay que saber Discernir No Era Dios Que me pedía Eso Y voy Con mi esposa Y le digo Dios me dijo Que Que tengo que Regalar la camioneta Y entonces Ella me dice Pues si Dios Te dijo Yo no estoy Para decirte Que no Obedece A Dios Y regalamos La camioneta Entregamos Las llaves En menos De un mes Dios me había Dado a mí Una camioneta Nueva Del año Y Dios Es así Me pregunta La gente ¿Cómo te atreves A dar Una camioneta Es que no es mía? Si fuera mía Me molestara Pero como yo sé Que Dios Me ha dado Todo lo que yo tengo Y todo lo que he de tener Para este entonces Yo ya aprendí Que cuando Dios Me pide Es porque me quiere dar Está conmigo Entonces Dios dice Dale Y si yo obedezco A Dios Porque soy administrador De los recursos Que Él pone en mis manos Dios me va a seguir dando Porque segundo Punto número dos Tu generosidad Revela tu carácter Revela Si eres confiable Ante los ojos De Dios Acuérdese A la luz De esta verdad Que somos mayordomos O somos administradores De la bendición de Dios Nunca debe de caracterizar A un creyente Ni la avaricia Ni la irresponsabilidad ¿Por qué digo irresponsabilidad? Porque tenemos que ser Buenos mayordomos Incluso de nuestras siembras Aún de nuestra semilla Tenemos que sembrar En tierra ¿Qué dice la Biblia? Fértil Si usted va a dar A un ministerio No de a un ministerio Hacia el azar O que así cerrando los ojos A ver este, este O a ver aquel No, no, no Usted de Busque tierra fértil Yo espero Que como iglesia Les hemos comprobado Que iglesia vital Es tierra fértil Porque iglesia vital Está Está llenando Necesidades En la comunidad Fuera de la comunidad Fuera del país Dios está haciendo Grandes cosas A través de ustedes Usted está en tierra fértil Le quiero decir Usted está en tierra fértil Apenas vamos a cumplir Seis años Su generosidad Nos ha permitido Construir este lugar De agosto para acá Estamos en promedio Viendo a más De trescientas personas Por semana Que lo que antes Veíamos en la bodega Trescientas personas más Todo a raíz De la generosidad De ustedes Entonces Tenemos que ser Responsables Aún en donde Damos Y con quien Somos generosos Y tenemos que ser Obviamente No, no No debemos ser Ávaros Mire lo que dice Lucas 16 11 el 13 Entonces Si no son confiables Con las riquezas Mundanas Quien les confiará Las verdaderas riquezas Del cielo Y si no son fieles Con las cosas De otras personas Por qué se les debería Confiar Lo que es De ustedes En otras palabras Dios pregunta ¿Eres confiable? Como veíamos acá arriba En la ilustración ¿Puedo confiar Que si yo te lo doy Y después te lo pido Que lo des ¿Serás capaz De hacerlo? ¿Eres confiable? Te lo digo De esta manera Va a aparecer aquí En la pantalla Para que lo apuntes Si Dios no puede Hacerte un vehículo Para compartir su amor Tampoco te hará Un recipiente Para recibir de su amor Si Dios dice ¿Cómo quieres Que yo te siga dando Si no das? ¿Quieres que yo sea Generoso contigo? Pero te pido Ser generosos Con otros Has comprobado No ser un vehículo Confiable De mi generosidad Entonces no voy A seguir Invirtiendo En tierra Infértil Pero si te comprueba Ser un mayordomo Fiel Te comprueba Ser tierra fértil Yo voy a seguir Depositando en ti Para que tú puedas Ser mis manos Para que tú puedas Ser mis pies Para que tú puedas Ser mi corazón Para que tú puedas Alcanzar a otros Como yo te he alcanzado A ti Número tres La generosidad Expresa mi devoción Día conmigo Devoción La manera en que tú das O la manera en que Almacenas Si te portas Generoso O te portas Tacaño Esto revela Donde está tu devoción Dice Lucas 16 13 Nadie puede servir A dos amos Pues odiará A uno Llamará al otro Será leal a uno O despreciará Al otro No se puede servir A Dios Y al dinero A la misma vez En otras palabras Tú tienes que escoger Quién es Tu Dios Tienes que escoger Quién es tu Dios Cuando Dios te pide Y te frenas Tú has escogido A tu Dios Tú has dicho El dinero es mi Dios Ahora el dar Por otra parte Tenemos que tener cuidado Nuestra actitud Al dar Porque no podemos Insultar a Dios Creyendo que Dios Necesita de nuestra Generosidad Hechos 17 25 Dice que manos Humanas no pueden Servirlo Porque Él no tiene Ninguna necesidad Él es Dios Él es quien da Vida y aliento Y todo A todo Y satisface Cada necesidad Dios es autosuficiente Tampoco debiéramos Darle al Señor Como una Como un tipo De soborno Deuteronomio 10 Versículo 17 El Señor Tu Dios Es Dios De Dios Y Señor De señores Él es el Gran Dios Poderoso E imponente Que no muestra Parcialidad Y no acepta ¿Qué cosa? Sobornos El creyente Tiene que tener Mucho cuidado Con esto Porque si hay Una ley divina De la siembra Y la cosecha Tu cosechas Conforme a lo Que siembras Sin embargo Dios también Examina los corazones De los hombres Y no debes venir Con una actitud De soborno Ah voy a dar Para que Dios Me dé Tu dar Tiene que ser sincero Y genuino Sin esperar nada A cambio Pero porque recibes A cambio Porque la naturaleza De Dios Es recíproca O sea Dios Siempre te va a dar Lo que tú puedas dar Lo que tú puedas hacer Dios lo puede dar Y hacer mejor que tú Entonces cuando tú Obedeces Dios te da Pero tienes que guardar Que tu corazón No venga Con una intención Equivocada Hace un par de años Me invitaron A participar En un radiotón Una radio cristiana Estaba recaudando fondos Para seguir El ministerio Y recuerdo Que me llamaron Primera y última vez Que me llamaron No me han vuelto A invitar Al radiotón Porque Pasa esto mucho En las radios Y en las teles Se ponen Los predicadores Y los evangelistas Si te predican Algún tema De la biblia Acerca de la generosidad Y en su gran parte Lo que predican Es verdad Son principios bíblicos Pero después Entran a ese momento De manipulación Llame en este momento Si tiene usted Una necesidad Y siempre 200 dólares Y a cambio De los 200 dólares Vamos a orar Por su milagro Y Dios va a hacer El milagro Y ahí me meten A mí con estos Y que llamen Y que Y los que Prometan 200 dólares Ahorita mismo Vamos a orar Por ustedes Y me dan El micrófono A mí Y yo dije En la radio Dije en la radio Yo nada más Quiero preguntar Habrá alguien Dispuesto a dar Simplemente Por agradecimiento Habrá alguien Que diga Yo no vengo A dar Para que Dios haga esto No vengo A sobornar A Dios Vengo A dar Gracias Por todo Lo que Él ya Ha hecho Esa es La diferencia Que bueno Que usted Usted Dígame Porque después Me voy A agüitar Como en la radio Que no sonaron Los teléfonos No sonaron Los teléfonos Porque todo Mundo Quería una Transacción Inmediata Todo Mundo Quería pagar Quería Comprar Su milagro Quería Comprar Su deseo Quería Comprar Su No sé Su bendición Y te digo Dios no puede Ser sobornado Dios dice Tu corazón Tiene que tener Una intención Limpia Esa es Esa es La vamos a decir La ironía De la cosa Si tu intención Es limpia Sana Pura Y sincera A Dios Le va No le va a quedar Más que bendecirte Estás conmigo Estás conmigo Pero cuando tú Le das a Dios Tú le estás Diciendo al Señor Señor Yo vengo A demostrarte Así como los reyes Magos He venido A darte No tanto a recibir De ti Porque te quiero Expresar Que te aprecio A ti más Que lo que aprecio Estas cosas En un sentido Muy Muy Irónico El dar Es como el ayunar Porque tú Estás privándote De algo Con el fin De demostrarle A Dios Que lo valoras Más a Él Que aquello De lo que te estás Privando O sea cuando Nosotros ayunamos No es torcerle El brazo Al Señor Muchos No sé Si nos enseñaron Mal O aprendimos Mal Pero aprendimos Que el ayuno Era como Torcerle el brazo Al Señor Ah no ha respondido Señor No Oré tres semanas Y no Ahora voy a ayunar Ahora voy a ayunar Y ahora si vas a tener Que obrar Señor Y agarramos El ayuno Como que ahora Si es torcerle El brazo Al Señor Y no no El ayuno Es recordarle A tu carne Que ella no manda La carne te pide Comida Y tú dices No te la voy a dar Porque te tengo Que recordar De cuando en cuando Que tú no mandas Manda Dios Y he separado Un tiempo Para entrar En devoción Con Dios Y para recordarte A ti Que tú no mandas Te voy a dejar Sin comer Para que veas Quien manda Manda el Espíritu De Dios Dentro de mí Está conmigo Entonces uno Se priva Del alimento Para demostrarle A Dios No me manda El cuerpo Me mandas tú Entonces cuando uno Da de la misma Manera Uno se desprende De posesiones Para decir Señor Estas no son Mi Dios Tú eres Mi Dios Yo no amo Y aprecio Estas cosas Como te amo Y te aprecio A ti Entonces me voy A privar Voy a regalar Voy a dar Voy a ser generoso Voy a deshacerme De estas cosas O desprenderme De estas cosas Para demostrarte Que mi devoción Está en ti Y no en las posesiones Ninguno puede servir A dos Señores Número cuatro El dar Ejercita Mi fe El dar Ejercita Mi fe Malaquías 3 Versículo 10 Traigan todos Los diezmos Al depósito Del templo Para que haya Suficiente comida En mi casa Si lo hacen Mire la condición Si lo hacen Dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré Las ventanas De los cielos Derramaré una bendición Tan grande Que no tendrán Suficiente espacio Para guardarla Y quiero que pongan Atención a estas palabras Porque esto es algo Que Dios hace Sin precedente Jamás lo ha hecho Y jamás Jamás lo había hecho Antes y jamás Lo ha vuelto a hacer En toda la escritura La única ocasión En que Dios dice Pruébame En esta ocasión Él dice Inténtenlo Pónganme A prueba Como pastor Yo nunca le recomiendo Que usted ponga A prueba a Dios Pero en este caso Él mismo se pone A prueba Y dice Inténtalo Trae los diezmos A la alfolía Y a ver Si no derramos Sobre tu vida Una bendición Tan grande Que no vas a saber Qué hacer con ella A ver si no Abro las ventanas De los cielos A tu favor Y está hablando Del concepto Del diezmo Déjeme aclarar Para los que son nuevos ¿Qué es el diezmo? Hay una ley Divina Bíblica Un principio bíblico Si lo quiere llamar así Que el diezmo Que significa Una décima parte De todo lo que yo gano Le pertenece a Dios Entonces quiero aclarar algo Hay quienes se creen Generosos Porque dan el diezmo El dar el diezmo No es generosidad Es simplemente No ser ladrón Está conmigo No sé por qué Ustedes les cablo más El mensaje Que los de la mañana Pero bueno Total El dar el diezmo No es ser generoso El dar el diezmo Es entregarle a Dios Lo que a Dios Le pertenece Porque nosotros Trabajamos con la salud Que Dios nos da Con las fuerzas El intelecto Que Dios nos presta Entonces Dios dice Una décima parte Es lo que me pertenece A mí Eso no es dar Por eso Él dice Traigan los diezmos Él no dice Paga tus diezmos Él no dice Regala tus diezmos Él dice Trae los diezmos O sea yo Yo eso me pertenece Y necesito que me lo traigas Y si tú haces esto Ahora hay quienes Pausa Porque hay quienes Van a decir Pastor Yo no quiero En el antiguo testamento Ese es el El antiguo pacto Quiere el nuevo testamento Que le dijo Jesús Aquel joven Que le dijo Que tengo que hacer Para ayudar al reino De los cielos Dijo Jesús Ve a vender todo No le pidió el diezmo Dijo ve a vender Todo lo que tienes Regala a los pobres Y luego vienes Y me buscas Y hablamos Que le dijeron Los apóstoles A los creyentes En la iglesia primitiva Hechos capítulo 2 Dice la biblia Que no les dijeron Eran ofrendas voluntarias Pero dice que Aquella gente Vendía todo Todo lo que tenían Y venían Y lo ponían A los pies De los discípulos Para que se repartiera Y se abasteciera Para todas las necesidades De la comunidad Entonces si usted No cree en el Antiguo testamento Mire lo que Jesús Y los discípulos Hacen Nos denota Que el diezmo Del antiguo testamento Es solamente El inicio El inicio Es el punto De partida No es la finalidad Del creyente No es llegar A decir Yo soy un fiel creyente Porque diezmo No, no El diezmo Es el inicio Dios quiere Que seamos generosos Más allá Todavía del diezmo El diezmo No es semilla Aclaro también El diezmo Repito Le pertenece a Dios Lo que usted Da por encima Del diezmo Eso es semilla Que entonces Dios puede multiplicar Están aquí Esta tarde Porque les enseño Sus principios No es por ningún Interés propio No es porque Estén escaseando Las finanzas No es por otro Otro motivo Más que como pastor Es mi deber Y es mi deseo Enseñarles los principios Que les van a hacer Prosperar a ustedes Yo quiero ver Los bendecidos Yo quiero verlos Que no andan Batallando Y mortificándose Y viviendo día a día O semana a semana Yo quiero ver Que se cumplan Las promesas De Dios Sobre sus vidas Pero muchas De esas promesas Dije al principio Están conectadas A nuestra generosidad Hay una Hay una historia Que me encanta En el antiguo testamento De una mujer viuda Que se estaba Literalmente muriendo De hambre Viene el profeta Elías Y le dice Quiero que me hagas Un bocado de pan Ella dijo Me quedaba aceite Y harina Para un último bocado Dárselo a mi hijo Y a mí Y nos íbamos a dar A morir Nos estamos muriendo De hambre Y Elías la ignora Y dice Que bonita historia Pero hazme a mí primero Y uno ve eso Y dice Que egoísta El profeta Porque le pide A la mujer Comer el primero Cuando le está diciendo Que se está muriendo De hambre Precisamente Porque se estaba Muriendo de hambre Dios le estaba Dando a esta mujer Una oportunidad Escuche bien Ella tenía dos opciones Podía comerse Su semilla Y morir O podía sembrar Su semilla Y prosperar Entonces Dios Le manda a un siervo Y le dice Si tú siembras En este siervo Te puedes comer La semilla Y muérete O la puedes sembrar En el siervo Y yo te voy a multiplicar El aceite Y te voy a multiplicar La harina Durante todo el tiempo De hambruna Y de escasez Y de sequía A ti Nunca te va a faltar Va a sobreabundar En tu vida Porque te cuento esto Porque el dar No se limita A los que tienen Esta mujer No tenía nada Se estaba muriendo De hambre Dios dice A mí no me importa Si tienes mucho O tienes poco Es más Los que tienen poco Más deberían De tomar en serio Este principio Porque necesitan Oportunidades Para sembrar Para que Dios Multiplique Para que Dios Bendiga A veces vemos A personas que dan Y decimos Bueno ellos dan Porque tienen No más bien tienen Porque dan Está conmigo El que es fiel En lo poco Dios lo pone En lo mucho El dar Ejercita Nuestra fe Dios dice Ponme A prueba Es similar Al sábado Que Dios establece O el día de reposo Que Dios establece En el Antiguo Testamento Porque El séptimo día De descanso Era Dios Preguntándole Al pueblo de Israel Serás capaz Tú de trabajar Seis días Pero creer Que yo puedo Proveer para siete Lo repito Dios estaba diciendo Quiero que me demuestres Que tienes fe suficiente Como para trabajar Seis días Y esperar Provisión para siete Cuando nosotros Damos el diezmo Dios está diciendo Quiero que tú Confíes en mí Que el bendecir Tu 90% Es mejor Que el tener Un 100% Maldecido O desprotegido Está conmigo Yo prefiero tener Un 90% Bendecido Que un 100% Desprotegido Porque me rinde Porque me rinde más El 90% Bendecido Dios me da favor Y Dios me da gracia El día de ayer Fui a una A una tienda A comprar unos guantes De De fútbol De receptor De fútbol americano Para mi hijo Y al pagar allí La muchacha No me había visto Dijo Tiene Membresía aquí Pues yo creo que sí Ahí pongo mi número Y metí el número Y ella está cobrando Las cosas Y le doy el dinero Y cuando finalmente Le entrego el dinero Ella levanta la mirada Y dice Oh my God Y yo me quedé así Como que Estoy así de feo ¿Por qué reaccionaste así? Usted es el pastor Chali Si yo soy el pastor Chali Y luego se puso nerviosa Y no sabía qué hacer Y le dije yo Te conozco Dice yo voy a su iglesia Dice yo voy a su iglesia Dice Ven desde la inauguración Acá que voy a su iglesia Y siempre lo he querido conocer Nunca se me ha dado La oportunidad Le dije pues aquí estoy Dios te bendiga ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángela Dios te bendiga Ángela Qué placer conocerte Y entonces Ya me empieza a platicar Cómo ha sido de bendición La iglesia Y los mensajes Y al final Cuando voy saliendo Me regresa parte De mi dinero Me dice Es que le di un descuento Yo no le pedí descuento Pero es que Dios Cuando tú Eres fiel Dios derrama bendiciones Sobre tu vida Porque cuando hablo De la generosidad No me refiero nada más A finanzas Tú puedes dar De tu talento Tú puedes dar De tu tiempo Tú puedes prestar Oído a alguien Que necesita Que alguien Que alguien Lo escuche Tú tienes Muchos recursos Que Dios Te ha dado Y Dios Bendice Y a veces Dios te da Descuentos Cuando no pides Y te rinde Más el 90% Bendecido Que el 100% Desprotegido Hablaba yo Con mi hermano Abraham Los que conocemos A Abraham Y a Michelle Íntimamente Todos sabemos Que tienen Un llamado Pastoral Muy fuerte Sobre sus vidas Y estamos Platicando Porque tenemos Esas conversaciones Donde profundizamos En encontrar Los propósitos De Dios Para nuestras vidas Y cuando ellos Llegaron a esta iglesia Yo le dije a mi esposa Estoy bien contento Pero me estoy limitando La alegría Porque yo sé Que a lo mejor Es una temporada Para ellos Porque ellos Tienen un llamado Fuerte pastoral Sobre sus vidas Y yo sé Que tarde que temprano Dios Los va a establecer Como pastores En algún sitio Y hablando De estas cosas Con Abraham Y con Michelle Dice Abraham Yo Dice Tengo algo De reserva Dice Como que hay Una lucha interna Dentro de mí Dice Porque me encanta Lo que hago Para los que no saben Abraham mi hermano Es ingeniero de audio Y él anda En giras Alrededor Del país Alrededor de Latinoamérica Ha ido hasta Europa Y al otro lado Del mundo Como ingeniero De audio Y entonces Él dice Me fascina Lo que hago Siento Siento Que estoy Formando Parte De ministerios Porque Limita Lo que Él hace Exclusivamente A ministerios Que llevan El amor De Jesús Y el mensaje Del evangelio Entonces Él dice Y yo estoy Asegurándome Que el que Predica Que el que Canta Se oiga Claro Y que Todo el mundo Puedan captar Todo el mundo Pueda captar El mensaje Por eso A mí me encanta La humildad De los ingenieros De audio Porque ellos Están detrás De escena Nunca nadie Se da cuenta Que están Allí Al menos Que algo Falle Si o no O sea Los ingenieros De sonido No tienen Un buen día Nomás Tienen días Más o menos Y tienen días Malos Porque el día Que se oiga Un pillido Acá en la Plataforma Y todos Voltean Para allá Estás Haciendo Rodney Bájale Allí Haz tu Trabajo Cuando suena Bonito Nadie Voltea Cuando Toda la Reunión Y todo El concierto Sonó Hermoso Nadie Se dio Cuenta Quien estaba Allá Atrás Entonces Nada más Lo reconocemos Cuando las Cosas Marchan Mal Y me Fascina Eso De Abraham Porque Él siempre Ha tomado Muy en serio Eso Y dice A mí No me importa Estar Sobre la Plataforma No me Importa Abraham Es el que Nos predicó Hace dos Semanas O tres Semanas Dice No me Importa Estar Que la Luz Este Sobre Mí Yo estoy Donde Dios Me Tiene Pero a La Misma Siento Un Llamado Pastoral Dice Y es Increíble Dice Porque Viajo Y Las Bandas Los Grupos A los Que Pertenezco Pueden Ver En Mí El Llamado El Mismo Llamado Sobre Obispo Dice Entonces Yo me Pongo A Pensar Y Digo Señor Pero Me Encanta Lo Que Hago Me Estás Abriendo Puertas En Lo Que Hago Me Fascina Lo Que Hago Sin Embargo Otros Pueden Ver En Mí Este Llamado Pastoral Que Hay Sobre Mi Vida Y Si Tengo Esa Lucha Interna Y Yo Le dije Abraham Estas Palabras Y Las Quiero Aplicar Quizás Estas Fueron Mis Palabras Le dije Tú Eres Tan Bueno En Lo Que Haces Eres Tan Experto Eres Tan Virtuoso En Lo Que Haces Que Ya No Necesitas Fe Para Hacerlo Ya No Te Requiere Fe Ya No Te Reta Ya Es Algo Que Tú Dominas Entonces Siempre Que Tú Llegas A Un Punto Donde Dominas Algo A Ese Nivel Dios Siempre Va Buscar Dios Te Abre Puertas Porque Has Pagado El Precio Has Sido Fiel Has Sido Sencillo Humilde Dios Conoce Tu Corazón Pero Ahora Está Abriendo Otro Reto Para Que Sigas Ejercitando Tu Fe Y A veces El Dar Es Lo Que Hace Dios Ejercita Nuestra Fe Nos Saca De Nuestra Zona De Confort Porque Porque Igual Que Abraham Somos Buenos En Lo Que Tanto La Luz Tanto Los Carros Tanto El Seguro Tanto Este Niño Tanto Este Niño El Doble Porque Come Más Que Aquel Y Somos Buenos Para Presupuestos Y Luego De Pronto Usted Llega A la Iglesia Y Hay Una Causa Y Que Vamos A Recaudar Abrigos Y Que Fe Está Conmigo Entonces El Dar Nos Permite Ejercitar La Fe Número Cinco Vamos Rápido El Dar Trae La Protección Y La Bendición De Dios Seguimos Leyendo En Malaquías 3 11 Y 12 Sus Cosechas Serán Abundantes Porque Las Protegeré De Insectos Y Enfermedades Las Uvas No Caerán De Las Vides Antes De Madurar Dice El Señor De Los Ejércitos Celestiales Entonces Todas Las Naciones Los Llamarán Benditos Porque Su Tierra Será Un Deleite Dice El Señor De Los Ejércitos Acuérdese Que El Pueblo De Israel Era Un Pueblo Agricultor Entonces Dios Les Habla De Esta Manera Yo Voy A Cuidar Sus Cosechas De Los Insectos De Las Infermedades Van A Tener Cosechas Abundantes Las Uvas No Caerán De Las Vides Antes De Madurar En Otras Palabras Yo Voy A Proteger Los Recursos Que Vengan A Tus Manos Pero Esto Es Condicional Sobre El Versículo 10 Si Traen Los Diez Mostra Al Folie Entonces Cuando Nosotros Somos Generosos Y Cuando Nosotros Somos Fieles En Nuestras Finanzas Dios Protege Nuestros Recursos No A Cuántos De Ustedes Les Ha Pasado Pero Siempre Surgen Cosas Inesperadas Que Le Van Carcomiendo Al Presupuesto Que Usted Pensaba Que Iba Poder Manejar De Pronto Se Enfermó Y Tuvo Que Ir Al Cuarto De Emergencia Estuvo 30 Minutos Y Le Cobraron Mil Dólar Por Minuto Porque Así Son Los Cuartos De Emergencia Son Bien Abusivos Ahora Tiene Un Mil De Treinta Mil Dólares Que Usted No se Esperaba O Usted Esperaba Tener Un Presupuesto Y De Pronto Se Le Descompuso La Camioneta O Se Le Descompuso El Aire En La Casa Y Siempre Surge Algo Y Usted Dice Como Que Nunca Puedo Llegar A Ese Punto Donde Respiro Y Descanso Mi Pregunta Para Ti Es Puede Ser Que Tu Cosecha Está Desprotegida Puede Ser Que A Raíz De Una Falta De Fidelidad En Tus Finanzas A Dios Has Dejado Tus Recursos Expuestos Para Lo Que En Este Caso Se Llaman Insectos Y Enfermedades Que Matan Tu Cosecha Sientes Que A Veces Metes Como En Saco Roto Que Así Como Entra Así Se Va Dios Dice Si Tú Eres Fiel Conmigo Yo Voy A Proteger Tu Bendición Me A Lo Te Van A Dar Descuentos En La Tienda Como Al Pastor Chali A Lo 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 En El Restaurante Alguien Va A Pagar Tu Comida Pero Dios Va Empezar A Abrir Puertas De Otro Índole Para Bendecirte Y Proteger Lo Que Tú Produces Mira Lo Esas Personas No Serán Derrotadas Por Las Perversas Circunstancias Los Justos Serán Para Siempre Recordados Ellos No Tienen Miedo De Recibir Malas Noticias Pues Están Confiados En Que El Señor Los Cuidará Está Conmigo Les Confieso Algo En Este Mes En Tres Ves Ocasiones Yo He Perdido Mi Cartera Por Días A La Vez Y En Las Tres Ocasiones Dios Me Ha Regresado La Cartera Sin Que Nadie Se Haga Llevado Nada Nada Solamente En Este Mes Y Eso Como Que Mi Esposa Lucha Porque Por Un Lado Está Contenta Verdad Porque Que Bueno Que No Se Robaron Nada Que Bueno Que No Se Llevar Nada Por Otro Lado En El Interior Ella Está Como Que Quisiera Que Un Día De Estos No Te Porque Si No Te Cala No No Vas A Prender Y Ya Tienes Que Ser Responsable Con Tu Cartera Y Le Digo Es Que Dios Me Protege Porque Somos Generosos Dios Protege Mi Cartera Porque Soy Generoso Y Te Vas A Quedar Con Las Ganas Pero Yo Le Puedo Testificar Que En Tres Ocasiones Este Mes Dios Ha Guardado Mi Cartera Se Cumple Lo Que Dice El Salmo Que A Los Que Son Generosos No Les Sobrevendrá Mal Dios Te Protege Si Eres Justo Eres Recto En Tus Asuntos En Tus Negocios Y Aparte Eres Generoso Tienes La Protección Y La Bendición De Dios Sobre Tu Vida Número 6 Vamos Ya En La Recta Final El Dar Me Hace Más Como Dios Me Parezco Más A Dios Nunca Me Parezco Tanto A Dios Como Cuando Doy Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio Dio a su Único Hijo Para que Todo El Que Crea En Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Fuimos Creados A La Imagen Y Semejanza De Dios Entonces Para Él Es Importante Que Nos Parezcamos A Él Proverbios 21 26 Hay Quienes Se La Pasan Codiciando Todo El Tiempo Pero A Los Justos Les Encanta Dar Esto Me Encanta La Estructura Del Versículo Porque Es Como Un Contraste Están Los Que Se La Pasan Codiciando Y Luego Están Los Justos Que Les Encanta Dar En Otras Palabras La Generosidad Identifica A Los Justos Por Eso Cuando Usted Salga De La Reunión Y Que Se Vaya Al Restaurant Y Van A Estar Hablando De La Reunión No Dios Dios Me Bendijo A Traves De La Alabanza Mira Cómo Dios Nos Dio Palabra El Día De Hoy Y Luego Si Usted No Deja Propina Para El Mesero El Mesero Se Va A Quedar Confundido Porque Escuchó La Conversación Que Viene Saliendo De Vital Y Luego Cuando Usted No Le Deje Propina Va Decir Yo Pensaba Que Eran Creyentes Pero Han De Ser Nuevos Que Sigan Yendo Porque La Generosidad Es Como Nuestra Tarjeta De Identificación La Gente Nos Identifica Cuando Somos Generosos Que Tiene Este Tipo Y Porque El Somos Tres Predicadores En Un Congreso En Monterrey Y Nos Invitaron A Ministrar Y Ahí Estábamos Los Tres Llegamos Todos El Mismo Día Y Nos Dieron De Cenar Antes Del Servicio A Mí No Me Gusta Cuando Me Dan De Cenar Antes Del Servicio Por Dos Razones Porque Eso Quiere Decir Que Voy A Cenar Dos Veces Porque A Las Seis Como Si Fueran Como Las Nueve Y A Las Nueve Me Vuelve Dar Hambre Como Si Fueran Las Nueve Y Vuelvo A Comer Igual Y Eso No Le Va Bien Al Cuerpo Si Y Segundo No Me Antes De La Reunión Y Entonces Terminando La Reunión Dijeron Pastores Ahora Si Los Vamos A Llevar Al Otel No Nos Van A Llevar Al Oxxo Porque Vamos A Comprar Donitas Y Buñuelos Y Panes Porque Teníamos Hambre Y Nos Fuimos Al Oxxo Tres Predicadores Está La Muchacha En La Registradora Trajeron Todos Así Y Yo Saco Mi Cartera Y Yo Yo Dije Estaba Yo Pongo Yo Pago Yo Disparo Y Dijo No 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 Tú Eres De Más Lejos Yo Disparo No No Que Yo Yo Soy De Aquí Local Y Nos Empezamos A Pelear Por Quien Iba Pagar Y La Muchacha Estaba Así Se Me Quedó Viendo Y Dice Yo Nunca He Visto Esto En Mi Vida En Mi Vida Que Se Somos Hijos De Dios Somos Cristianos Con Razón Sabe Que La Generosidad Lo Identifica Usted Pregunta La Gente Porque Regalan Juguetes Han De Ser Una Iglesia Exactamente Han De Ser Cristianos Exactamente La Generosidad Nos Identifica La Generosidad Me Hace Más Como Dios Número Siete La Generosidad También Expande Mi Influencia Cuando Usted Es Generoso Usted Se Abre Puertas Esta Semana El Miércoles Déjenme Leer El Versículo Les cuento La Historia Comparte Con Libertad Y Dan Con Generosidad A los Necesitados Sus Buenas Acciones Serán Recordadas Para Siempre Mire Esto Los Que Son Generosos Que Pasa Serán Recordados Para Siempre Ellos Tendrán Que Cosa Influencia Y Recibirán Honor Este Miércoles Recibimos Una Llamada De Parte De La Ciudad Lo Lamentamos Dijeron No Van A Poder Tener Su Festival Para Los Niños ¿Por qué? No Pues Faltan Unas Cosas Unas Inspecciones Unos Permisos Y No sé Qué Rollo Entonces Entonces Yo Le Hablo A Un Amigo Y Le Digo Yo Cuánto Influye Esto Allí En La Ciudad Y Me Dice Pues No Sé Pero Le Hacemos El Intento Pues Me Dijeron Esto Y Esto Y Esto Dijo Ok Ahorita Te Llamo Como A La Media Hora Me Llamas Para Atrás Me Dice Pastor Te Oías Bien Preocupado Pero No Te Preocupes Todo Va Estar Bien Dijo Mañana Llévate Unas Donas Y Unos Tamales Allí A la City Hall Dice No Es Soborno Es Agradecimiento Nada Más Dice A A Las Nueve Le Dije Que Llegabas Y Ok Perfecto Me Dice No 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 Me Dice Te Voy A Decir La Verdad Dice Yo Ofrecí Como Agradecimiento Llevar Le Dice Pero Hablé Con El Jefe O sea La Máxima Autoridad Del Que Decide Si te Dan El Permiso O No Dijo Era Un Subordinado De El Que Había Negado El Permiso A La Iglesia Pero Hablé Con El De Más Arriba Y Iglesia Vital Diles Que Sabemos Que Están Haciendo Obras De Caridad A Favor De La Comunidad Que Están Impactando A Nuestra Ciudad Que Están Siendo Luz Y Que A Nosotros Nos Agrada Ver Que Se Esté Levantando Una Iglesia Así Yo Nunca He Conocido Al Tipo Pero La Generosidad De Ustedes Ha Expandido Nuestra Influencia Eso Es Me Llaman Amigos Pastores Tengo Mi Hermano Uno De Mis Hermanos Es Pastor Pero Es Agente Federal De Inmigración Digo Tiempo Completo Él Trabaja 70 Horas A La Semana Y Aparte Pastorea Una Iglesia Entonces Él No Tiene Mucho Tiempo Quizás El Tiempo Que Yo Tengo Para Preparar Un Sermón Entonces A veces Me Lama Y Me Dice No Hay Enlace Dice Mándame Un Bosquejo Mándame Un Texto Alguna Idea Y Le Digo A Mi Hermano Te Voy A Mandar Aquí Un Bosquejo Y Un Sermones Que Tengo Por Ahí Tengo Amigos Que Me Costó 15 Hora De Oración Y 14 Hora De Ayuno Y 20 Años De Experiencia Y Digo Ponle Precio Ponle Precio Valórate Me Dicen Algunas Personas Pero Yo Les Digo Mira Mi Generosidad Expande Mi Influencia Porque Yo Ni Soy Pastor Allá En La Iglesia De Mi Hermano Y Estoy Predicando Yo No Soy Pastor En Las Iglesias De Mis Amigos Pero Mis Sermones Se Están Predicando Y Yo Lo Veo Como Que Dios Me Está Permitiendo Estar En Lugares Donde De Otra Manera Yo No Pudiera Estar Nuestros Mensajes A veces Porque Tenemos Una Casa Vital En Una Prisión Mire Usted Entonces Yo Digo Gracias Señor Porque No Tengo Que Ir A La Cárcel Para Tener Que Predicar A Los Prisioneros No Tengo Que Cometer Ningún Crimen Señor Gracias Tu Generosidad Expande Tu Influencia Está Conmigo Y Termino Pase El Grupo De Alabanza Porque Vamos A Terminar Tu Generosidad Este No Es Un Punto Es Parte Del Punto 7 Pero Tu Generosidad En La Tierra Va A Ser Recompensada En El Cielo Dice La Biblia Aquí Está La Lección Lucas 16 Versículo 9 Usen Sus Recursos Clave Porque Te Da Entender Que El Dinero Es Simplemente Una Herramienta El Dinero No Es Ni Bueno Ni Malo Pero Pastor Acaso No Dice La Biblia Que El Dinero Es La Raíz De Todo Mal No No Dice Eso Lea Bien Dice Que El Amor Al Dinero Es La Raíz De Todo Mal El Dinero No Es Ni Bueno Ni Es Malo Se De Usar Como Una Herramienta Un Martillo No Es Ni Bueno Ni Malo Usted Puede Construir Una Casa Con Un Martillo O Puede Golpearle A Alguien En La Cabeza Con Martillo Una Cosa Es Buena Y Una Cosa Es Mala Pero El Uso Que Usted Le Dio Es Lo Entonces Cuando Esas Posesiones Terrenales Se Acaben Ellos Les Darán La Bienvenida A Un Hogar Eterno Repito El Dinero Es Una Herramienta Y Si Tú La Usas Entonces Te va A Permitir Amar A Las Personas Lo Digo De Esta Manera Si Tú Amas A Las Personas Puedes Usar El Dinero Pero Si Tú Amas El Dinero Usarás A Las Personas Dios Quiere Que Tú Veas El Dinero Como Una Herramienta Para Amar No Que Ames El Dinero Para Que Uses A Las Personas Para Conseguirlo Está Conmigo Y El Último Punto Que Quiero Que Se Lleva A Casa Es Esto Muy Práctico El Dar Aumenta O Incrementa Mi Felicidad El Dar Incrementa Mi Felicidad Sabe Por Que Porque Queríamos Ver Esos Rostros Porque Hay Cosas Que Te Provocan Una Satisfacción El Dar Te Provoca Una Satisfacción Que Ninguna Otra Cosa Te Puede Dar Una Niña Se Acercó Y Me Dice Pastor Gracias Gracias Por Hacer Esto Porque Aparte De Ser Una Celebración Navideña Dice Hoy Hoy Viernes Es Mi Cumpleaños Entonces Yo Metí La Mano A La Bolsa Y Y Empezó A Cargar Y Esas Expresiones Digo Esa Expresión Vale Más Que Mis 20 Dólares Esa Satisfacción Que Dios Te Da De Hacerle El Día La Noche A Un Niño Esas Familias Que Dijeron Pastor De Otra Manera No Hubiera Regalos Ver Esos Rostros Ver Esas Lágrimas Estaba Viendo Un Video Tyler Perry Es Un Actor Afroamericano Estadounidense Y Es Creyente Y Entonces Él Sale Un Video En Redes Sociales Dice Yo Quise Que Esto Se Mantuviera Anónimo Pero Hoy En Día En La Época Digital Nada Se Guarda Como Secreto Pero Si Ustedes Viven Afuera De Atlanta Georgia Hay Dos Walmarts Y Si Ustedes Ten Un Layaway ¿Cómo Se dice Un Layaway En Español ¿Cómo? Un Apartado Quiero Que Sepan Que Yo Ya Fui Y Pagué Todos Los Apartados En Esos Dos Walmarts Feliz Navidad Y Al Final Del Video Él Cuando Dice Feliz Navidad Él Hace Una Sonrisa Y Un Gesto Y Yo Tuve Que Parar El Video Allí Porque Cuando Yo Vi Ese Rostro Yo Me Identifique Yo Dije No Me Entifique Porque No Tengo 400 Mil Duranes Para Regalar Pero Pero Me Identifique Con La Sonrisa Porque Él Hizo Un Gesto Y usted Lo Tiene Que Ver Búsquelo Después Él Hizo Un Gesto Yo Dije Esa Satisfacción Solamente La Generosidad Te La Puede Dar Es Esa Sonrisa Que Él Dio Nada Más El Dar Para Alguien Más Te Lo Puede Dar Y Te Da Una Felicidad Te Una Alegría En la Tienda Pagando Ahí Dice Usted No Sabe Lo Que Sus Sermones Han Hecho Para Mí Y Le Dije Tú No Sabes El Decirme Esto Lo Que Está Haciendo Para Mí Porque A veces Como Líderes Pensamos Acaso Vale La Pena Toda La Inversión Y Todo El Esfuerzo Y Todo El Tiempo Que Damos Para La Reunión Para El Mensaje Para Servir A La Gente A Veces Nos Vamos Con La Duda Señor Acaso Impacté A Alguien Positivamente Y El Hecho Que Tú Me Lo Confirmes A Mí Me A Legrado El Día Tú Me Hiciste El Día Con Esa Expresión Cuando Tú Te das Cuenta Que Tu Generosidad Edifica Levanta Anima A Otros Eso Te Trae Mucha Felicidad Y Una Gran Satisfacción Quiero Yo creo Que Yo creo Que Creo Que Nuestra Oración Tiene Que Cambiar Porque Muchos Hemos Hecho Esta Oración Señor Envíame A Alguien Que Me Saque De Este Apuro Señor Envíame Un Millonario Que Me De Una Bendicion Cita Para Salir De Esta De Oda Enví A Alguien Que Pero Yo Le Garantizo Que Tyler Perry No Hizo Esa Oración La Oración De Él Fue Diferente La Oración De Él Fue Señor No Pido Que Mandes A Alguien Pido Que Me Mandes A mí Hacer La Bendición De Otro Yo Quiero Que Cada Uno De Ustedes Lleguen Al Punto Donde Usted Es La Oración Contestada De Alguien Más Yo Quiero Que Usted Camine En La Vida Que Dios Le Ha Dado Siendo La Oración Pedir Mándame A Alguien Mándame A Mí Hacer La Bendición De Alguien Más Porque Que Tan Bendecido Tengo Que Estar Yo Como Para Que Me Sobre Para Dar A Los Demás Y Quiero Que Te Vayas A Casa Con Esta Pregunta Porque Cuatro Vezes En La Escritura Jesús Dice No Hagas Tesoros En La Tierra Haz Tesoros En El Cielo Cómo En Personas Que Van Rumbo Allá Ahí Va La Pregunta Están Listos Ponla Alguien Va A Ir Al Cielo A Causa De Tu Generosidad A Quien Estás Enviando Tu Al Cielo Con Tu Generosidad En Quien Estás Sembrando En Quien Estás Invirtiendo A Quien Estás Amando Ustedes Que No Estuvieron El Viernes Les Tengo Que Decir Hicimos Un Llamado A Salvación Y Decenas Y Decenas Y Decenas De Niños Me Trago A Decir A Lo Cien Niños O Más Se Pararon Para Decir Yo Quiero Recibir A Jesús Como Señor Y Salvador Me Tocó Ver Me Tocó Ver Fotos En Redes Sociales De Papás Que Decían Yo Esperado Este Momento Para Mis Hijos Yo No Quería Decirles Ni Manipularles Quería Que Naciera De Ellos Y El Día De Hoy Se Pusieron De Pie Cuando El Pastor Chaliz El Llamado Y Entregaron Su Vida Al Señor Entonces Es Muy Probable Escucha bien Lo que tú Dices Ustedes que Trajeron Juguetes Es Mi Pregunta 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 Ti Es Acaso Alguien Va Llegar Al Cielo A Causa De Tu Generosidad Quiero Que Medite Sobre Esa Pregunta Y Que Tú Le Diga Señor Yo Quiero Que La Respuesta Sea Resonante Si Y Que No Sea Un Si Singular Que Sea Que Sean Cientas De Personas Que Sean Miles De Personas Que Van A Llegar Al Cielo Porque Yo Fui Generoso Porque Yo Fui Las Manos De Jesús Los Pies De Jesús El Corazón De Jesús Y Extendí Una Mano Amiga Una mano De Quiero Bendecir A Otros Yo Quiero Hacer La Oración Contestada De Otros Ya No Te Voy A Pedir Que Mandes Alguien Para Bendecirme Te Voy A Pedir Que Me Levantes A Mi Como La Bendición De Otros No Te Voy A Pedir Que Venga Alguien A Contestar Mi Oración Te Terme Y Al Ser Generoso Quiero Ser Como Tú Quiero Amar Como Tú Quiero Ser Generoso Como Tú Quiero Tener Tu Protección Quiero Tener Tu Bendición Si No Practicabas Este Principio Divino Del Diezmo Dile Señor Yo Hoy Me Comprometo Me Comprometo A Serte Fiel Voy A Empezar A Traer Los Diezmos Al Templo Voy A Empezar A Ser Fiel En Mis Finanzas Si No Tienes Finanzas Dile Señor Te Voy A Dar La Semilla Que Si Tengo Te Voy A Dar Mi Tiempo Te Voy A Dar Mi Servicio Te Voy A Dar Mi Corazón Voy A Dar Mi Oído Lo Voy A Prestar Para Aquellos Que Necesitan Un Oído Que Los Escuche Voy A Prestar Mis Brazos Mi Hombro Para Que Alguien Llore Voy A Prestar De Mi Tiempo Voy A Levantar A Alguien Voy A Prestar De Mi Casa Voy A Prestar De Mi Carro Hay Muchas Maneras De Ser Generoso Pero Dile Señor Hoy Determino Hoy Determino Ser Más Generoso Que Nunca